Todo empezó al mirarla ahí De repente mis ojos querían buscarla ahí Cuando fui después ya no pude encontrarla ni Tocarla Todo empezó al mirarla ahí Sin quererlo comencé a necesitarla ahí En cualquier lugar solo quería esperarla ahí Tocarla Mañana empezaré a juntar los días de la semana Para verla cada noche en su ventana Porque ya no tengo opción Ya me ha robado el corazón Y mañana Será un día menos por ver su mirada No descansaré hasta verla enamorada Tu mañana Mañana No descansaré hasta verla Me bastó en mirarla ahí Pasé el tiempo y no dejo de soñarla ahí Me di cuenta que ya no puedo olvidarla ahí Tocarla Tocarla Será un día menos por ver su mirada No descansaré hasta verla enamorada Tu mañana La vida te lleva por el camino Y de tu propio destino Nunca te podrás burlar Del tiempo Del tiempo Hay que aprender las lecciones Porque al fin las soluciones Ya no podrás encontrar Les cuento esta historia con tristeza Me cabe en la cabeza Yo no lo puedo creer Y espero que les sirva de experiencia A esos hombres que no piensan Al golpear a una mujer Tomando Y con malas intenciones En su casa llega un hombre Insultando a su mujer Contenta Ella estaba cocinando Cuando él la llegó insultando No se pudo defender De pronto La vecina escuchó ruido Una voz pidiendo Ayúdenme por favor Salieron Salieron Los vecinos A ayudarla Quisieron abrir la puerta Pero tenía el pasado Así es el alcohol Te hace ver visiones Mata ilusiones Y mata el amor Así es el alcohol Te hace ver visiones Rompecorazones Rompecorazones Y marcha con Sentido Y nadie podía entrar La gente estaba desesperada Y quebrando una ventana La pudieron rescatar Llegaron policías y bomberos Y también traían dos perros Por lo que fuera a pasar Al hombre lo llevaron a la cárcel No podía controlarse Solo se quería matar A ella se la llevó la ambulancia A un hospital de emergencia Para poderla atender Su rostro estaba muy destrozado Por aquel hombre malvado Que hombre nunca debió ser Y ahora Ella lucha por sus hijos Y agradece a sus vecinos Que le salvaron la vida Su rostro Ya sanó Pero en su pecho Y en el fondo de su alma Nunca sanará la herida Así es el alcohol Te hace ver visiones Mata ilusión Y mata el amor Así es el alcohol Te hace ver visiones Y rompe corazones Y mancha tu honor Mal maca el sueño Música 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 ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver y que tu orgullo has coincido No puedo creer, no eres como ayer Y que mal aspecto da un trono caído Todo te lo di, es de mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Que quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma Empezó en rojo tu olvido Llámonos por otra tetera, compa Calderón Que esta sí me llega hasta el fondo ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte Te quieres de mí, quieres mi perdón Pero ya no encuentro ni que perdonarte Todo te lo di, es de mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido No me hagas venido No me hagas más preguntas Y no te diré mentiras No útiles tus dudas Más aún que mis respuestas Es cierto que mi pasado Me triciona y me delata Pero hoy si no hay motivos Me ofende tu desconfianza Al ver tus lágrimas caer Veo mi alma rodar con ellas ¿No te das cuenta que otra vez Tus celos serán tus penas? Esta noche no disfrutas Dejaste el tiempo y nos confundas Busque en mi alma una caricia Y en mi mirada una respuesta Al ver tus lágrimas caer Dentro de mi alma rodar con ellas ¿No te das cuenta que otra vez Tus celos serán tus penas? ¿No te das cuenta que otra vez Tus celos, tus celos serán tus penas? Y ahí te va chaparrita Que bonitos ojos tiene La fietita que yo quiero Que bonitos labios, ojos Qué bonito amor sincero Qué bonito que me quieras Tanto como yo la quiero Ay, qué dulces son las uvas Y qué codiciado el oro Y qué amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante De la fietita que adoro Qué bonita chaparrita Qué bonita chaparrita La fietita que yo quiero Qué bonitos labios, ojos Qué bonito amor sincero Qué bonito que me quieras Tanto como yo la quiero Ay, que dulces son las uvas Y qué codiciado el oro Y qué amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante De la fietita que adoro Qué bonita chaparrita Qué bonita chaparrita La fietita que yo quiero Qué bonitos labios, ojos Qué bonito amor sincero Qué bonito que me quieras Tanto como yo la quiero Tanto como yo la quiero Pagando paso a la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Para mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero Yo miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Qué bonita de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Con fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo al gusto Ya muy pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás que le muera y no queda Ya muero y yo voy a llevarme Que nos vamos a llevar Compadarí Nomás un puño de tierra Y un saludo para toda la raza De Jalisco, Guerrero, Oaxaca Y Guanajuato Y ánimo gallico Yo tomo cuando yo quiero Yo miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Qué bonita de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Así que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo al gusto La vida que pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás que le muera y no queda Ya vuelvo y voy a llevarme Más que un puño de tierra Siempre estás conmigo En las buenas Y en las malas Pues para ti va este canto Que te canto con el alma Cuando de ti necesito Tú siempre estás a mi lado A una mujer como tú Yo jamás había mirado Quiero que sepas mi vida Tú eres lo que yo Lo que yo más quiero Tú le has dado luz a mi vida Y ahora en ti me encontré consuelo Por eso quiero decirte Que tú eres mi único anhelo Soy un hombre afortunado Al tenerte como esposa Eres dulce Eres dulce, eres tierna Y la sangre es la más hermosa Cuando de ti necesito Tú siempre estás a mi lado A una mujer como tú Yo jamás había mirado Quiero que sepas mi vida Tú eres lo que yo Lo que yo más quiero Tú le has dado luz a mi vida Por eso quiero decirte Que tú eres mi único anhelo Quiero que sepas mi vida Tú eres lo que yo Lo que yo más quiero Tú le has dado luz a mi vida En ti encontré consuelo Por eso quiero decirte Que tú eres mi único anhelo Por eso quiero decirte Que tú eres mi único anhelo Que tú eres mi único anhelo Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ni una pena me vigila Y pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tus brazos estoy dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre no, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Que hay en mi triste soledad Que en tus ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es el destino de tu vida? Acá entre no, siempre te voy a recordar Y aunque a mi lado ya no estás No queda más que confesar Y ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre no, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Que hay en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es el destino de tu vida Acá entre no, siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Desde que tú no estás Ya no hay amor La vida sin ti no es nada Y poco a poco Mi vida acaba Desde aquel día Murió Murió la flor Desde hace tiempo Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Y me voy a estudiar Y la tuya Si a ti No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando hoy Murió la flor Murió la flor Y tu risa infantil Y tu risa infantil Y te voy a estudiar Las noches frías No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Hoy Música 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 Quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Música Una obsesión inmensa por hacerte mía Música Música Una voz en mi pecho que no me mentía Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Música Por demás luchar contra todo tu encanto Música Música Yo arriesgué contigo hasta la última gota Música Música El llanto que hoy refleja mi triste derrota Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no pude lograr En tu alma mozibar En tu alma mozibar El amor que yo por ti sentía Música ¿A quién le darás? Música Todo lo que no me diste a mí Música Y llorarás por ti como yo algún día Música 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Por demás luchar contra todo tu encanto Música Música Yo arriesgué contigo hasta la última gota Música Música El llanto que hoy refleja mi triste derrota Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no pude lograr Música En tu alma mozibar El amor que yo por ti sentía Música ¿A quién le darás? Música Todo lo que no me diste a mí Música Y llorarás por ti como yo algún día Música 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 Tu amor es para mí maravilloso Te quiero desde que te conocí El tiempo va pasando y tú no cambias Y como el primer día me haces mucho, muy feliz Música Al cielo le agradezco aquel milagro Música Que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado Nacimos para amarnos, tú eres mía y yo de ti Música Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos, todas mis penas Mi dulce compañera, yo seré tuyo hasta que muera Contigo soy dichoso Contigo soy dichoso, pues con tu amor me haces muy feliz Música Música Al cielo le agradezco aquel milagro Que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado Nacimos para amarnos, tú eres mía y yo de ti Música Mi dulce compañera, eres tan linda, eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos, todas mis penas Mi dulce compañera, yo seré tuyo hasta que muera Contigo soy dichoso, pues con tu amor me haces muy feliz Música Música Y no se reanje compita Junior Rocha Uno pa' adelante Súbele Música Voy a cantar un corrido, sin aire de amor y sin disgusto Música 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 Su madre se lo decía, Simón no vayas al baile Música Y Simón le contestó, madre no seas tan guarde, para que cuidarte tanto Música De una vez lo que sea tarde, cuando Simón llegó al baile, dio principio la ritmo Música Música Toditos nos hablaron, por incluir un hombre de honor, se dijeron los Martines Música Cayó al aire desde el llor Música Y un saludo para todos los compas de Guerrero y ánimos Cochos A los primeros balazos, Simón habló con mi violencia Adrián, dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muertos, los Martínez fallecieron Decían en su novenario, que se cerraba un misterio Porque al matar a un compadre, era ofender al eterno Mataron a un blanco, que era un gallito de traba Era un gallito muy fino, que el coquero y lo respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Quiero que estés preparada, y pongas mucha atención Pues lo que voy a decirte, que romperá el corazón Cuando tú y yo comenzamos, fue sin ninguna intención Fue tan inmenso el cariño, que te entregue el corazón Yo nunca quise ocultarlo, y eso bien lo sabe Dios Pero quiero confesarte, de que casado yo soy Puedes pensar lo que quieras, y maldecir mi cariño Mándame a ti en un trailer, si es que he jugado contigo Pero solo de esa forma, podría tener tu cariño Mándame a ti en un trailer, si es que he jugado contigo No te haré comparación, porque contigo encontré Amor de mucho valor Sécate el llanto mi vida, no llores más corazón La corona que te puse, esa se queda contigo Porque tú fuiste la reina Que me encontré en mi camino Y seguirás siendo reina Mientras que yo siga vivo Ahora es que me confesé Me siento ya más tranquilo Nunca debes de pensar Que quise jugar contigo Pero solo de esa forma Podría tener tu cariño Y esto es para ti Mi potranca indomable Tú, la de pelo negro y ojos grandes La que siempre ha sido indomable La que me ha negado su calor La que nunca quiere nada en serio Para ti el amor es como un juego Y sin compromiso es mejor Tú, que se dice frío Tú, que se dice fría como hielo Si abrieras tus brazos a mi juego ¿Quién te robaría el corazón? Tú, la inalcanzable y la difícil Sé que a mi amor vas a rendir Tarde o temprano me hacerás La que vive siempre a rienda suelta Y usas al amor de mar y con ella De mis brazos no te escaparás No te escaparás Tú, la que nunca quiere nada en serio Para ti el amor es como un juego Y sin compromiso es mejor Tú, que se dice fría como hielo Si abrieras tus brazos a mi juego ¿Quién te robaría el corazón? Tú, la inalcanzable y la difícil Sé que a mi amor vas a rendir Tarde o temprano me hacerás La que vive siempre a rienda suelta Y usas al amor de mar y con ella En mis brazos no te escaparás Tú, la inalcanzable y la difícil Sé que a mi amor vas a rendir Tarde o temprano me hacerás La que vive siempre a rienda suelta Y es hasta el amor de mar y con ella En mis brazos no te escaparás No te escaparás No te escaparás Cuando te conocí Ya no alcancé a llegar a fumar el lugar Que a mi me tocaba Pero es que son por mí que tú sentías lo mismo Eso que yo sentí cuando te conocí Tu amor es más bonito No es fácil renunciar a un amor tan hermoso Sé muy bien que está mal, es pecado mortal Porque no soy tu esposo Pero es que el corazón no entiende de razones Se enamoró de ti como el tuyo de mí Que locos corazones Ante la sociedad Nuestro amor nunca podrá Ser puro en este mundo Pero con su maldad Nunca podrán dañar Este amor tan profundo Mi amor yo así te quiero Y aunque él es el primero Mientras me quieras tú Mientras te quiera yo Voy a ser el segundo Y no se confunda compa Esta es la distancia de tierra caliente No es fácil renunciar A un amor tan hermoso Sé muy bien que está mal, es pecado mortal Porque no soy tu esposo Pero es que el corazón no entiende de razones Se enamoró de ti como el corazón no entiende de razones Se enamoró de ti como el tuyo de mí Que locos corazones Ante la sociedad Nuestro amor nunca podrá Ser puro en este mundo Seré puro en este mundo Pero con su maldad Nunca podrán dañar Este amor tan profundo Mi amor yo así te quiero Mi amor yo así te quiero Y aunque él es el primero Mientras me quieras tú Mientras te quiera yo Voy a ser el segundo Tus desprecios Tus traiciones me hicieron quererte mucho Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio al igual que ayer te quise Y hoy no puedo ni brindarte mi amistad No pensaste que un día me cansaría Mucho menos que fueras a fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las verdes algún día se han de secar Ya tus desprecios no me importan nada en la vida Y ahora me burlo de tu forma de proceder Y esta es la distancia de izquierda Caliente compás ¡Eso! ¡Eso! No pensaste que un día me cansaría Mucho menos que fueras a fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las verdes algún día se han de secar Ya tus desprecios no me importan nada en la vida Y ahora me burlo de tu forma de proceder No me hagas más preguntas Y no te diré mentiras Son útiles tus dudas Más aún que mis respuestas Es cierto que mi pasado me traiciona y me delata Pero hoy si no hay motivos Me ofende tu desconfianza Al ver tus lágrimas caer Me obviará rodar con ellas No te das cuenta que otra vez Tus celos serán tus penas Esta noche no me escuchas Dejaste el tiempo y nos confundas Busque en mi alma una caricia Y en mi mirada una respuesta No te das cuenta que otra vez Tus celos serán tus penas No te das cuenta que otra vez Tus celos serán tus penas Te das cuenta que otra vez Tus celos serán tus penas Que vienes a hacer, que quieres de mi Es curioso ver y que tu orgullo has vencido No puedo creer, no eres como ayer Y que mal aspecto da un trono caindo Todo te odio, fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Y quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma Empezó en rojo tu olvido Y ámonos por otra tetera, compa Caldeón Esta si me llega hasta el fondo No llores Manuel Belleta Que vienes a hacer, que quieres de mi Desgraciadamente no tengo que darte Que quieres de mi, quieres mi perdón Pero ya no encuentro ni que perdonarte Todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te rogaba Cuando te imploraba, quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido ¿Qué crees de mi amor? Hoy cuando te rogaba, cuando te rogaba, quédate conmigo Cuando te rogaba, quédate conmigo Mari me sangró, quédate conmigo ¡Gracias! 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 Audio Jungle 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 Audiojungle Audiojungle